En entrevista, Miguel Rivera dio cuenta de cuáles serán ahora sus funciones como subsecretario del transporte público en nuestro estado. La palabra Metrobús o un modelo de transporte diferente, que pudiera ser la otra palabra hasta que encontremos el camino adecuado, hasta que encontremos el concepto, el modelo que deba de implementarse, porque no es una decisión de carácter unilateral. El gobernador Alejandro Tello lo dijo, dijo esto va a ser con el concurso de los concesionarios y evidentemente ya estamos trabajando con ellos, iniciaremos la suma de esfuerzos con las secretarías a las que he hecho referencia para que juntos le demos a Catecasio y tenemos que apurarnos, eso sí, tenemos que trabajar día con día de la mano para que lograra el objetivo. Lo que yo quiero decirles al gobernador, si ya lo dijo es porque justamente él ha encomendado, ha encargado, ha instruido de que así justamente lleve por las diferentes secretarías el contacto con Banobras, con Nafinza, etc. para buscar los créditos necesarios y suficientes de acuerdo a los proyectos, se ha avanzado, claro que se ha avanzado, vamos a ver hasta dónde y evidentemente ya una vez que me siente y que podamos ver exactamente de qué estamos hablando ya podemos tener seguramente con las otras áreas, darles a conocer por dónde caben. El funcionario detalló que este proyecto de Metrobús tendría que analizarse detalladamente para con ello poder ofrecer mejores opciones de traslado a la población de la zona conurbada. Tenemos que buscar el cómo sí podemos sacar adelante un problema que nos aqueja a todo que es buscar eficiencia en un sentido de oportunidad del transporte público, buscar que no sea tan caro en Zacatecas el transporte público, buscar que sea más eficiente, buscar que sea prestado con mayor profesionalismo, buscar que sea prestado con un sentido de humanidad, buscar que, es decir, me parece pues que hay diferentes conceptos en los que podemos entrar, entonces no le entremos al tema de que nos vamos a equivocar. Con imágenes de Juan Carlos Díaz reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.